Sí, como venimos ya hace un tiempo intercalando Ciudad Interior, hace unos meses estábamos en Sarandí Grande, recorriendo, visitando a los vecinos de aquella localidad, generando un plenario, y ahora nos tocó en Chamizo, en donde fue un estupendo plenario, por el marco de público, por los temas que se trataron, por la convocatoria, pero también por la interacción y la dinámica que hubo, que fue bastante interesante, en donde se dieron a conocer varias cosas que yo desconocía, del trabajo que vienen haciendo algunos vecinos, en función de los festejos de los 120 años, donde ya hay una comisión organizando el RAI, hay otra comisión organizando un evento de autos clásicos, de maquinarias, de un libro por el pueblo, o sea que bien ilustrativo para nosotros, para ellos, tratando de tener el CD vuelta, y también, obviamente, las preguntas de rigor que nos hacen los vecinos cuando vamos a cada localidad, cuando va a llegar el programa de bitumen, cuando va a llegar este tema, cuando va a llegar el otro, qué va a pasar con la ruta, cómo sigue el tramo de la ruta 6, se ensancha, no se ensancha, vamos a tener el puente sobre el arroyo, se va a ensanchar, no se va a ensanchar, y bueno, y todos esos temas son los que estuvimos tratando, viendo, sí, distintos problemas que tiene el país, en función de la sequía, en función de distintos temas, pero con ya el ánimo distinto, en función de los 80 milímetros que han caído en los últimos 15 días, que nos dan un cierto respiro y alegría por delante. ¿El tema de alcaldías se tocó? No, el tema de alcaldías no se tocó, ningún vecino lo manifestó, sí, el tema polémico que se trató, si vale la pregunta, fue la ampliación presupuestal y la no votación de algunos ediles del Partido Nacional, se tocó, eso sí, inclusive yo mismo hice alguna apreciación sobre el tema, que nada, a ver, hay cuestiones que son de fondo y de forma, ahora, entendemos que no votar una ampliación presupuestal, del 2001, un año que veníamos saliendo de la pandemia, en donde habían un montón de cosas que... En el 2021, donde veníamos saliendo de la pandemia, donde habían un montón de facturas que llegaban tarde, que se devolvían, que se generaban, que generó un ida y vuelta, que no es la excusa para nada, pero sí tenemos que ser contemplativos si ese es el problema y dejan de ver, por ejemplo, que fue un año que dio 13 millones de superávit, en donde la inversión no se paró, donde estuvimos apoyando al Ministerio de Salud Pública, donde estuvimos con defensa, donde estuvimos apoyando las vacunaciones, donde estuvimos generando un montón de programas que eran apoyo al Gobierno Nacional, pero en realidad a nuestros vecinos, a los de las localidades más alejadas, la verdad, si es esa la problemática que tiene la rendición de cuenta, bienvenida sea.